Lo vemos a nuestro alrededor cada vez más, poderosos machacando a los de abajo. Pero los Avengers no eran así. Yo creía en ellos. Sigo pensando que esto tiene que haber ocurrido por algo. Quizá esto sea lo que he estado esperando. Quizá por fin sea parte de algo más... grande. ¡Ya vio el puente, Abu! ¡Mira! Ya era hora. ¡Ah, que esto no se recline! Es precioso. ¿Por qué lo llamaron Golden Dorado si es rojo? Hay un montón de niños más. Seguro que sus historias son alucinantes. La competencia nos hace más fuertes. ¿Y si no les gusta mi historia? ¿Y si no encaja? Tiene que ser perfecta, ¿sabes? Cuando naciste, tu hermano dijo que eras muy fea. ¿Qué? Pero a mí me pareciste la cosa más bonita que había visto nunca. Todos somos únicos, Kamala. Ten orgullo de ti misma. Te quiero, Abu. Yo a ti más. Y estoy seguro de que vas a ganar. ¡Ay, te imaginas! Y el ganador. Para el mejor fanfic que es para... ¡Los Avengers contra los malvados lacartos de cloaca por Kamala Khan! ¡Y el público se vuelve loco! ¡Ese es el espíritu! Prométeme algo, ganes o pierdas. Siempre seré buena, Abu. Ah, Beta. La bondad no se demuestra con palabras. Sino con hechos. Eso es. Pasajeros, a la izquierda está la sede de los Avengers de la costa oeste. ¡Y pronto aterrizaremos en el dinero! ¡Vamos, Abu, deprisa! ¡Vale, vale! ¡Para el carro! ¡Vaya! ¡Esto es increíble! Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que estéis muy, muy, muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a este Avengers. ¿Qué os parecen los gráficos? Aunque siempre repito que YouTube baja bastante la calidad de lo que yo veo actualmente en pantalla. Pero bueno. Bienvenidos al Avengers de... Vamos a coger los controles. Vale, pues vamos a por los cómics. Conocimiento táctico con la V. Vale, perfecto. A ver. Vale, te indica dónde puedes ir y qué puedes hacer. Vamos a mantener. Vale. 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 Perfecto Ya tengo un cómic Bueno, lo quedamos los dos, Kamala, ¿vale? A ver, siguiente punto Vale, perfecto A ver, ¿qué es esto? Soy Iron Man ¿Se puede interactuar con casi todo? Esto es una pasada, ¿eh? Perdón Esto mola un montón O sea, es que cosas pasan, ¿eh? Ah, qué atrocidad es esta Ostras Ah, discúlpame Eres muy pequeña, no te había visto No tienes por qué asustarte del hijo de Odín Aunque entiendo tu reacción ¿Cómo te llamas? Oh, Kamala Khan Ajá, ¿y qué es eso que tienes ahí? Un rayo de mohones de alta densidad Guante repulsor Mark III El primer amor de Tony Stark Por las barbas de Odín Eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? Oh, qué gracioso eres Lo soy Mira, un arma de verdad Que no necesita mejora Hola Quien porte el martillo, si es digno o digna, poseerá el poder de Thor Exacto Es la diferencia entre los juguetes de Stark y el poder de un dios Ah, supongo Supongo Pero Un héroe debe empezar por algo ¿No? Sí Por supuesto Eres muy sabia para ser tan joven Gracias Tú también No olvidaré tu nombre No me creo que haya conocido al dios del trueno Alucinante Vale, nos queda por ir ahí y aquí Concentración Vale, vamos rápido Capitán América Vale Se han acabado El escudo que el Capi le estampó a Hitler en la cara en la Segunda Guerra Mundial Como mola Estás en medio Perdona Este concurso debería ser para los fans Oye ¿Por qué piensas que no soy una fan de verdad? Yo también merezco estar aquí ¿En serio crees que los Avengers se han leído tu historieta? Vete de aquí ¡Ulala! ¿Qué? ¿Sabes quién la dejó? ¿Un fan y los abril? Ya Lo que tú digas Larguémonos Toma ya Esa sí que fue forma de enfrentarlos Grande Kamala Genial Se han acabado los cómics Toma ya Por si sirve de algo Mostraste mucha valentía Ah Gracias Eres fan de la Capitana Marvel Y habría gustado conocerte Perdón Eres el Capitán América Soy Kamala Soy Kamala 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 Kam 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 Tu historia Tenía las cloacas ¿Los lagartos de las cloacas? Sí Sí A Thor le encantó Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard ¿Has leído mi historia? He leído todas ¡Cómo mola! Capi Deberíamos ir al escenario Tarreton se pone nervioso ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí Lo he visto Lo he visto Sí Estaba en el stand de Stark Pero No creo que siga allí Vi cómo se iba ¿Quién es esta niña? Nat Te presento a una de nuestros concursantes Kamala Khan Experta en viles lagartos de las cloacas Oh Genial ¿Lo que escribiste de mí con la rejilla del desagüe? Una pasada Bueno No es nada comparado con lo que hiciste con Madame Itra Eso fue Muy fuerte Vayamos al escenario Sí Un placer Kamala Nos vemos Hasta luego Era el Capitán América La viuda negra Me muero Vale Nos queda ir al punto ¿A qué punto nos queda ir? Sí Dos fuera Vale Por aquí Por aquí tenemos a Al Capitán América Uno más Son esos científicos de las pantallas El Terrigeno era para la gente No un juguete para ricos Aún puede serlo Tú céntrate en lo importante Nuestro trabajo va a cambiar el mundo No te gusta la ostentación Pero merecerá la pena Querrá el control Beneficios No lo dejaremos No lo dejaremos No lo dejaremos Este es tu momento Con la financiación de Stark y tu mente Serás un héroe Para toda esa gente No lo ves Estamos muy cerca Aquí estás Bruce Esta mañana desapareciste Siempre hay trabajo que hacer Lo sé ¿Qué ocurre? Nada Es una pequeñez Es solo que recibimos unas lecturas extrañas del Del reactor Puede que nos precipitáramos en darlo a conocer ¿Crees que podríamos comprobar los datos una vez más? Ah, sí, sí Cómo no Gracias Lo siento mucho Oye, ¿qué estás haciendo por aquí? Oh, oh Me he perdido Ya Volvamos al evento principal ¿De acuerdo? Esto ya lo tengo Un momento Quizá pueda cambiárselo a aquel chaval Vale, pero Se mueve muy rápido esta chica Ahora sí Hola Tengo el que querías Guay Te lo cambio Un placer hacer negocios contigo Y otro cómic para mí Ok Poca conversación Al D A ver ¿Puedo probar? A ver, a ver, a ver Vale Pero vamos otra vez Vale, vamos a ver Dónde está el otro Por aquí ¿Por dónde se entra ahí? Por ahí, ¿no? Por el otro lado Vale Por aquí El Capitán América y los Avengers Choque de superhéroes Vale Vamos a hacerlo Vamos ya Ya tenemos los cómics A ver Teníamos algo por aquí Mantened Ya los hemos reunido ¿A dónde vamos ahora? Vale, por ahí Vamos corriendo Es por aquí Es por aquí entonces No sabemos nada Confía en mí No seguiríamos adelante Si no fuera completamente seguro El Quimera ofrece la seguridad Y la protección De los Avengers Y S.H.I.E.L.D. Combinados Gracias Ya verás Cuando se lo cuente a Bruno Oye Niña Ten cuidado Vale Vale Vámonos ya por aquí Aquí está nuestro papá A ver El acceso Ábrete sésamo Señores de los cómics Vale Qué rápido ha llegado nuestro padre ¿No? Papá ¿Estás bien? Hostia Estamos aquí para celebrar Dos lobos Qué chulo Capi está hablando También desvelamos Una nueva fuente de energía limpia Llamada Terrigen Me comentan Que es muy poderoso Nos explica Gracias El Quimera recibe La energía De un nuevo mineral El Trigen Hace tres años Encontré Una extraña Una extraña Roca Sí En la bahía de San Francisco Tras varias pruebas Estaba claro que el mineral Hola San Francisco Quizá donde no falta buena gente Buena comida Pero sí Apartamiento Ya estoy Trabajando Muy chula Vaya Sí Ha ha Oh 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 no Tiene mala pinta Deberíamos salir Vamos Demasiado grande Para ser un accidente No existen los accidentes Thor Tony Heed a ver Enseguida No te quedes atrás Prepara el Queen Jebna Por si acaso Voy Empieza la acción ¿Te estabas esperando? Ah Anda Pues claro No iba a dejar que atrás Vaya Esto se está poniendo Muy interesante Hagamos esto Rami Te llevo a ventaja Thor Despeja un camino Por el puente Vale Venga Venga Nos enfrentamos A la zona De hombres armados Necesitamos refuerzos Ya estamos llegando No sois Tío Tony Thor Informadnos Hay mortales atrapados Y muchos hombrecillos Vale Contra izquierdo Para esquivar Vale 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 Gracias por la ayuda Hay civiles atrapados Tras esas barricadas Entendido Detrás de mi Me encargaré de ellos Estamos contigo Thor Vamos a darle EF para rezar Vale Muy grande Thor ¿A quién nos enfrentamos? No se han presentado Esperad Esas armas Son de Shin Llamaré A la comandante Hill Capi Han elegido Atacar hoy Por algo Estoy de acuerdo Me quedo en el quimera Hasta que averigüemos Qué está pasando ¿Está herido? No Solo atrapado Por suerte Soy poderoso Gracias Thor Póngase a salvo Es Thor Thor, gracias Cúbranse Vienen a ayudarles ¡Certos objetivos! ¡Matad a mi Dios! ¡Cállate a mi Dios! ¡A su alrededor! ¡Espalón al 50%! ¡Eh! ¿Quién te ha dicho que te quedes con toda la diversión? ¡Vamos! Lo admito Eso ha sido bastante impresionante ¿No se te sorprende? ¡Uh! ¡Gallito! ¡Me gusta! ¡Ahí va! ¡Ostras! Pedri Caballería pesada ¡Oh! ¡Singular! ¡No! ¡No! ¡Cortante es el paso! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto no ha acabado, Starr! ¡Eh! ¡Volver aquí! ¡Vamos allá! Acabo de confirmarlo Esta mañana secuestraron un convoy de S.H.I.E.L.D. ¿Este es uno de esos informes matinales de Julia que nunca veo? ¡Venga ya, Toni! ¡Son importantes! Vale, lo que tú digas ¿Cohetes pulsar? ¡Genial! Julia tenía todos mis juguetes en el mismo sitio ¿Esos cohetes van a desestabilizar el puente? ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Los construí yo! Capi Deberíamos proteger el cristal terrígeno Si le dan Estoy en ello El Dr. Tarleton ya está bajando a la sala del reactor ¡Permanezcan a cubierto! ¡Vale! Extras de peli de serie B ¿Cuál me ha disparado? ¡Avengers! El convoy llevaba prototipos secretos de S.H.I.E.L.D. Furia está localizando el manifiesto completo ¡S.H.I.E.L.D.! ¿Cómo está el gato? S.H.I.E.L.D. y a Furia Que me encanta que me disparen con mis propias armas Os mantendremos informados Y Gus está bien ¡Ja! Pensaba que no ibas a hacer caso a esa parte Estos idiotas ya deberían haber salido corriendo No me quito la sensación de que van por delante de nosotros Aquí pasa algo más Muy bien ¿Quién fue el genio que les puso torretas a los camiones de S.H.I.E.L.D.? ¡Toni! Vaya Fui yo ¿Qué está pasando allá abajo, Tony? Nada Todo va de maravilla Espero que no tengan... ¡Lo retiro! Tienen tanques pulsas Capi, esa nave no está lista para volar ¿Por qué se mueve? Alguien ha iniciado los protocolos de seguridad Es el piloto automático del Quimera No podrás solo Vamos a volver Negativo Asegurad el puente Esas armas no pueden entrar en la ciudad Recibido Te toca, Bruce Sí ¡Ostras! Como mola Aga-Huj Aga-H tipos Tienes que ¡Toni! ¡Tor! ¡Algunos voladores van a por mí! Son la mar de irritantes, ¿verdad? Voy para allá. Es increíble manejar a Fuit, ¿eh? ¡Avengers! ¡Informad! ¡Esos tanques están destrozando el puente! ¡Podría caer si no acabamos con ellos! ¡Date prisa, Grandullón! ¡No podrá aguantar mucho más! ¡Increíble nuestro Hulk! ¡Y el Grandullón Verde! ¡Lo veo! ¡Hulk! ¡Acerco el Winget para aterrizar! ¡Hulk! ¡Aprata! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Tus ingenios son peligrosos, Estado! ¡Eh! ¡Esas armas eran para los buenos! ¿Se supone que eso es un chiste? ¡Ahora no! ¡Centraos todos! ¡Capi! ¿Qué está pasando por allí? No lo sé. Hay problemas con el reactor. Recibo unas lecturas muy extrañas. Es una señal térmica que tira de nosotros. ¡Abajo! ¡Nad! ¡Va a destruir la ciudad! ¡Rupítelo, Capi! ¡No te escucho! ¡Nad! ¿Me recibes? ¡Vamos! ¡Vamos allá, el Capi! ¡Atención! ¡Atacan el Quimeral! ¡Evacuad a los civiles! ¡Lanada! ¡Venga, venga! ¡Vamos allá, Capi! ¡Vamos allá, Capi! ¡Skip! ¿Me recibes? ¡Nad! ¡Nad! ¡Tarleton, estás ahí! ¡Están cortando las comunicaciones! ¡Capitán! ¡Tenemos un problema! ¡Lo sé, Doc! ¡Intentran secuestrar el poder! ¡No es eso! ¡Nunca había visto unas lecturas así! ¡Miré lo más rápido que pueda! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quién falta? ¡Este! ¡Ah, toma por saco! ¡Ostras! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Avengers! ¿Me recibís? ¿Qué está pasando por ahí? ¡Uf! ¿Pastor? ¡Avengers! Si podéis oírme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica letal. El enemigo pretende detonarla en la ciudad. ¡Nos caemos! ¡Repito! ¡Una bomba sónica! ¡Asegurad el activo de inmediato! ¡Avengers! 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 ¿Bomba sónica? ¿Estás de coña? Las Naciones Unidas las prohibieron. Echemos un vistazo. ¡Vaya entrada triunfante! ¡Avengers! ¡Avengers! Cascamaster. Necesitamos el detonador. Si la bomba explota, licuaría todo en 15 kilómetros a la redonda. Bueno, aquí es. ¡Toni! ¡No! ¡Los cables! Yo me encargo del rarito del detonador. Romano. De un antiguo agente de chile a otra. ¡Túqueme el ritmo! ¡He aprendido cuatro trucos desde la última vez! Así. ¿Y este? Se llama Darte una paliza. ¡Te he asegurado la base del puente! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡La marimorena! ¡Dale, dale, dale! ¡Que la noche es buena! ¿Tienes hambre? ¡Me quedo con esto! Vale. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Vale. ¡Vale, vamos a destrozarle! ¡Y! ¡No tan rápido! A tomar por saco Te vienes pa' abajo, te vienes pa' abajo Ya no puedes volar Venga ya, cuanto más mucho más aprendes, ¿no? Son reflejos fotográficos Es ser poco original Dale, Nati Nati peluso Ahí, medio, 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 medio Esquívalo Uy, me está dando duro Me está dando duro Se acabó el baile PQ para usar el gancho, vale Vale, 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 vale Dale, dale, dale Vale Vale ¿Ires tratando de bruntar las piezas? ¿Te rindes? ¡Ni lo sueñes! ¿Y a dónde te ha llegado tu investigación? A que no eres el cerebro detrás de la operación Y esto huele a distracción ¡Vas a de charla! ¡Cobarde! ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? A la próxima Toma mejores apuntes Lo habrás visto, Benig ¿Crees que has ganado? ¿De qué estás hablando? Mira alrededor, Romanov El mundo recordará este día El día en que sus héroes fallaron Era una distracción ¿Qué está pasando aquí? Era una... ¡Ostras, Pedri! La ciudad se derrumba ¡Maldita sea nos han jugado! ¡Steve, puedes oírnos! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Beta! ¡Y una leche! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Los Avengers exhibieron peligrosa tecnología sin probar Causando daños sin precedentes Nuestro querido Capitán América murió durante el intento de robo de esta tecnología Miles de inocentes perecieron Y muchos aún vivimos con las cicatrices de lo que hoy conocemos como A-Day Cientos cayeron enfermos Encapsulados en extraños capullos De los que emergieron con peligrosos poderes de otro mundo Sin cura conocida La enfermedad se extendió por todo el país Aunque Shield y los Avengers prometieron solventar la situación Fue el testimonio del Dr. Banner El que puso fin a una era Los héroes han transformado San Francisco en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas Liberasteis a seres poderosos que siembran el caos por doquier A un oculto se mezclan entre nosotros Así que le pregunto, Dr. Banner ¿Los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí Una vez prohibida su actividad Los poderosos héroes se separaron Pero de la tragedia nace la esperanza Tras la liquidación de Industrias Stark El Dr. George Tarleton Víctima de A-Day Y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas Cree que la ciencia es la solución Para los problemas de nuestra nación Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día Pero yo no estaba cerca del reactor Y no tengo respuestas Aún así prometo que Aprovecharé esta segunda oportunidad Para que todo el mundo esté seguro Ima encontrará la cura para la enfermedad inhumana Palabras de aliento para aquellas familias quebrantadas por la enfermedad Quizás sea muy optimista Muchos critican las tácticas de Ima El llamado ejército de la resistencia crece cada día Aquí Phil Sheldon Informando en directo en el aniversario de la A-Day No ven la revolución aunque la tengan delante de las narices Bonito cuarto, eh, Kamala ¿Dónde os habéis metido? Aquí tiene que haber alguna pista Esto promete Si la adivinas Cópialo todo Te encontraremos Así me gusta ¿Tienes un momento, Beta? Sí, claro Las chicas se van al retiro en la mezquita en un par de horas ¿Aún estás a tiempo de alcanzarlas en el bus? ¿Irá esta noche? Kamala, ya te lo he dicho Ir al retiro será una buena oportunidad para alejarte Que te pegue el aire, reírte Nakia se llevará un buen chasco si no vas Tienes razón ¿Lo pensaré? Bien Muy bien Habrá el lado Y además Nada de chicos Serán genial Te quiero, Beta Yo más No lo entiendes Vale ¿Por dónde iba? Pista de la contraseña ¿Primer amor? Eso... No ¿Qué? Vamos, Kamala Tú puedes Ah, ya Claro Leches Leches Venga, ya Easy No puede ser Qué egocéntrico Qué egocéntrico ¿Verdad? Vale Cópialo todo Bendito sea tu exceso de ego Tony Stark ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no No, no, no ¡Me lo ha frito! Ah Sé que tengo algo ¿Pero el qué? Lo comprobaré en la base Pues, señores y señoras Creo que hasta aquí hemos llegado A este primer Capítulo De Marvel's Avengers Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego